Y it goes like this 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step 1, 2, 3, avanza Left, right, left, avanza 1, 2, step, avanza All she wanna do is just step Cambie el paso Cambie el paso Cambie el paso All she wanna do is just step Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse en la botella, y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Lo que quiera, se queda, ahora se come, aunque yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue capretó Ella está delicio Mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa Yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Mami, tú eres peligrosa Anda en la misma que yo No está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió Que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó Jugamos el mismo juego Le mentiste y no te quedó Rompiste los códigos y ya te olvidó Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, dance, dance Cambia el paso Cambia el paso ¡Suscríbete!